¿Qué onda amigos de Asian Geek Shop? Ya estamos aquí en Retro Game Fest 2 Invitados por nuestros amigos de BroDBG Y les vamos a enseñar a donde nos encontramos Este es el acceso Principal Donde todos van a estar formados Y pues ya estamos aquí en el proceso de montaje Entrando inmediatamente se van a encontrar con Todos los expositores Fanta VIP Los patrocinadores del evento Barro de bebidas Entonces nosotros estamos El escenario se encuentra atrás de todo este Conglomerado de videojuegos Y vamos a hacer un recorrido rápido Aquí ya está la banda montando todas sus cosas Esto va a ser un atascadero de videojuegos Aquí hay muchos artistas Exponiendo sus trabajos Y aquí al fondo está El escenario Principal Nosotros nos encontramos con los expositores independientes Aquí al fondo Aquí está el escenario Y nos encontramos hacia acá Aquí va a haber más expositores Y todos estos son independientes Donde Asian Geek Shop se encuentran Estamos justo al fondo Es un espacio pequeño Pero Ya nos encontramos Armando todo lo que podrán encontrar Ojalá ahí encuentren nuestro lugar Ya hasta acá es donde termina El evento Esta es la Vista que nosotros tenemos Del escenario Estamos a un costado Y aquí está todo lo que van a encontrar En Asian Geek Shop Esa bonita edición de Zelda Para Nintendo Switch De Tears of the Kingdom Títulos para Playstation Playstation 2 Playstation 3 Algunas consolas retro Algunos juegos Y algunas figuras Así que Si llegan a Estar por acá No se olviden visitarnos Saludar aquí banda Estaremos desde Las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche Me despido Y Por aquí los vemos